Entre dos mujeres 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 ¿Seguro? Sí Vaya por Dios Mamá Me gustaba ese nombre Esto es para ti Me encanta el chocolate Ya lo sé Es un detalle Debes de estar cansada después del viaje Sí, un poco Por favor, por aquí Gracias Lo siento Todo esto es muy bonito Nunca me hubiera puesto estos zapatos de saber que estaríamos aquí fuera ¿Pasa algo? Hay mucha humedad hoy Sí, Eli ¿Te apetece beber algo? Sí, tomaré una cerveza No tenemos cerveza No tenemos cerveza ¿Quieres ginebra? Bueno Gracias Me la administraré No tienes por qué hacerlo ¿Por qué lo dices? Lo dice porque tenemos más Mi mujer siempre tiene una caja de todo en el sótano Val es profesora de segundo grado Oh, estupendo Eso es difícil a veces, ¿verdad? Sí Un poco Pero también me da muchas satisfacciones Estoy tan feliz de estar aquí con vosotros ¿De dónde eres? De Dallas Cerezas No sabía que no te gustasen las cerezas No, pero por favor, no te preocupes, de verdad Coge otro No todos son de cerezas Algunos tienen nueces y crema ¿Te importaría levantarte un momento, por favor? Perdóname La silla, lo siento Así está mejor Es la hora del bridge Pero no... La hora del bridge ¿Por qué te ha llamado Rudy? Porque ella y papá no estaban de acuerdo en cómo llamarme A ella le encantaba el personaje de Rodolfo, de la bohème Pero ganó papá y ella nunca me ha llamado Harry No le he gustado a tu madre Vas a casarte conmigo, no con ella Vamos Nunca se me han dado bien las cartas ¿Qué es lo que te gusta? Me gustan... Muchas cosas El arte ¿La música? Sí ¿Te gusta esta pieza de Schubert? Sí, me gusta, pero no la conozco demasiado La música hace la vida soportable Me gusta la vida No me digas Bárbara Ya veo que no has perdido tu habitual encanto ¿Y a ti qué tal te va con la pintura? Muy bien Vale, es mi musa Oh, por cierto Vi a Salian Jogan el otro día y no paró de preguntarme por ti Salian y Rudy Salían a menudo cuando estaban en la escuela Y siguen siendo buenos amigos Me dijo que le encantaría saber de ti ¿Te molesta mi cigarrillo? No, en absoluto ¿De verdad? No Bueno, sí Sigue en la misma casa Seguro que todavía tienes el número No pensaba decírtelo exactamente así, pero... Vale, yo vamos a casarlos Enhorabuena Gracias, papá Enhorabuena Me alegro Enhorabuena, Val Esta es una Lili Marlene Es preciosa Sí Y esta... Una rosa amarilla de Texas Yo no sabía que Schubert había escrito aquella música Por eso me puse algo nerviosa Podías haber sido algo más delicada Pero no te caía bien No importa A mí tampoco me gustabas tú Menos mal que Teddy estaba allí Harry me dijo que tuviste un negocio de perfumes Lo vendí hace algunos años Ahora asesoro Así puedo leer Relajarme Y cuidar el jardín Ah, estáis aquí Es hora de que regresemos Ha sido estupendo que vinieras Es un encanto de mujer Ha sido... Ha sido un placer conocerte Espero que nos sigamos viendo Yo también Hasta pronto Adiós Adiós, papá Vale El placer ha sido mío Adiós Me gusta tu padre Es muy tranquilo y amable Es un encanto de hombre No se altera fácilmente De verdad, es encantador Haré que funcione La próxima vez le seguiré la corriente No sé si serás capaz Además, te casarás conmigo, no con ella Es la segunda vez que me dices eso Señora Peterton Sí Por favor, sonríe un poco Sonríe abiertamente Ya estoy sonriendo Un poco más Ya lo estoy haciendo Vamos, no me engañe Ella no engaña nunca Perfecto ¿Podríamos tomar una con su suegra? Sí Un segundo Tengo que recargar ¿Puedes sostenerme esto? Los invitados nos están esperando Bárbara, quería decirte lo feliz que me siento De formar parte de tu familia Ahora ya somos una familia Tiene gracia como suceden estas cosas No es que tenga gracia Es que... Es bonito ¿No lo crees tú? Sí, es bonito Sí Este día habría significado mucho para mi madre No he hecho de menos Espero que nosotras seamos como madre e hija Que estemos unidas ¿Estás bien? Es que... Estoy un poco emocionada Muy bien ¿Pueden juntarse un poquito? Arrímese más, señora Petterton ¿Cuál de las dos? ¿Por qué no se vuelve un poco hacia la novia, señora Petterton? Bien Y ahora veamos una gran sonrisa Más grande Bien ¡Vamos, señora Petterton! ¡Vamos! 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 Tengo frío ¿Qué quieres A ti Ya me has tenido No lo bastante No lo bastante ¡Rudy! Dios ¿Qué? No contestes ¡Vete! ¡Rudy! Mis pesadillas no son así de reales ¡Jarra! Aquí fuera está hilando No la dejarás entrar, ¿verdad? Claro que no Vas a decirle que se marche Vas a decirle No te preocupes Yo lo arreglaré Suavemente Sécate Y lárgate de aquí ¿Cómo puedes ser tan grosero conmigo? ¿Y tú? ¿Cómo puedes tú hacernos esto? Es nuestra luna de miel Caramba Solo trato de prepararte Para tu reentrada en la civilización No voy a volver Y menos contigo Pero tú sí Y ahora Adiós ¿También tú quieres que me vaya? No he sacado las cosas del coche ¿Por qué no te secas primero y luego? Gracias, Val Ya sabía que serías más amable que mi hijo No, no lo soy Lo que pasa es... Dilo Mientras os ponéis de acuerdo sobre eso No podríais ir al coche y sacar todas mis cosas gracias muy amables ¿Va a quedarse? Le digo que se vaya y tú le pides que se queme No soy yo quien debe ¿Entonces no me contradigas? Muy bien Muy bien Vete a hablar con ella A solas Lo haré Madre Os he preparado comida Estaba segura de que no comíais bien No espero que me invitéis Pero si me lo pedís No lo rechazaré Pensé que sería agradable compartir tu felicidad Hay cosas que no se comparten Te librarías de mí más rápidamente si fueras al coche y trajeses los paquetes Enseguida vuelvo Va a prepararnos un poco de cena y se irá enseguida ¿Y vamos a decirle que no se quede a cenar? Sí, por pasarse de lista Pero yo... ¿Eras fotógrafo en el colegio? Sí Como ayuda para los estudios ¿Y por qué no elegiste esa profesión? Porque pensé que no valía No era buena Y la enseñanza vale la pena Además de ser tener familia ¿Cómo puedes saber si no eres buena Si no lo intentas? ¿Cómo pudiste abandonar una oportunidad de expresarte? De hacer algo con sentido No, no abandoné ¿No dejaste tú de cantar? Eso fue diferente Era un mundo distinto Tenía un hijo, una responsabilidad No podía vivir en las nubes Yo tengo las mismas ideas No No son las mismas ¿Fuiste la modelo de Rudy en el colegio? Sí ¿Posaste desnuda para alguien más? Siempre me ha interesado saber cómo encuentran los hombres a sus esposas hoy en día ¿Sigue nevando? No Está aclarando Bien Espero que no me fallen los limpia-parabrisas Madre Gracias por todo Ya me voy Ya me voy Te encantará esa bullavesa Es una combinación de Tetú y Bacón Son unos restaurantes del sur de Francia Aquí es difícil hacerla igual de buena porque el pescado no es el mismo Pero estoy segura de que os gustará mucho Un beso a Teddy Adiós, Val De verdad que lo siento No dejemos que se interponga entre nosotros, ni esta noche ni nunca Necesité 14 años para dejar a Harry Quizá no fue lo más correcto Le echaba de menos Y también el que la familia no estuviera junta Pero lo que no sabía Era que acabar con mi matrimonio No iba a suponer terminar mi relación contigo Me temo que las despedidas no se me dan muy bien Quizá no debería haber invitado a todos a cenar Harry Harry, ¿qué haces aquí? La puerta estaba abierta, así que he subido ¿Te importa? ¿Y los niños? No lo sé, no los he visto ¿Estás cansada? Kate tuvo una pesadilla Te he hecho de menos Tres meses es mucho tiempo de separación Te he hecho de menos No es el momento ¿Y cuándo lo es? Los problemas no los creé yo sola ¿Recuerdas lo que pasó hace 12 años? ¿Qué nació Sandy? Y había una cosa que tú querías por encima de todo ¿Lo recuerdas? Tu manta Y cuando estabas en pleno parto Seguías diciéndome que querías hacerlo sola Pero que me quedase Y como yo me marchaba Me volviste a decir que querías hacerlo sola Pero conmigo allí Estaré histérica ¿Y cuándo finalmente diste a luz a Sandy? ¿Sabes lo que me dijiste? Que te quedases conmigo esa noche Por encima de todo Ya no ¿Pero qué es esto? Parece un regalo para alguien que cumple 10 años Felicidades Gracias, babá Aquí aparece algo más ¿Qué es esto? Para una niña Son geniales ¿Cómo sabías que los quería? Yo lo sé todo Chocolate Gracias, babá ¿Puedo comérmelo? No te ve nadie Qué bonito es eso Canta más Mi voz era atronadora He cantado por toda Europa Además era muy buena Pero ahora Es una pena ¿Tienes costillas? ¿Qué? Oh, amor al atardecer Madre, ¿qué haces aquí? Siento llegar pronto Hora y media Los niños se alegrarán de verte Sí, eso ya lo sé Será mejor que te vistas Yo me ocupo de ella Mucho techo de menos, pero... Ya hablaremos después de la cena El ajo es bueno con moderación, pero... A ti te encanta Sí, ya lo sé, pero... Si te acercas a alguien puede desmayarse A veces eres muy graciosa Me alegra que pienses así Hay que ver cómo quieren los niños a Rudy Nunca vas a llamarle Harry Voy a vestirme Estás educando muy bien a los niños Se les ve muy felices, de verdad Debe de ser difícil estando sola Merece la pena Sí, claro Tiene gracia Pero las dos estamos en una situación parecida Aunque tú eres tan atractiva Que no tendrías problemas para casarte No toques eso Perdona, solo iba a arreglarlo un poco Así sé dónde está todo, Bárbara Está muy desordenado No estás ocultando tus preciosos ojos verdes ¿Te gusta algo de lo que hago? Pues... Sí, claro Hiciste unos preciosos niños con mi hijo Y has llevado muy bien la separación No deseo tener esta conversación ahora Te estoy diciendo un cumplido Míralo bien que le va a Rudy Nunca le ha ido mejor a su pintura Estamos a punto de que se la reconozcan Se lo merece de verdad ¿Estamos? Y no... Quisiera que le hiciesen daño con insinuaciones equívocas Basta ¿De acuerdo? Dejémoslo antes de que digamos algo que pueda herirnos Muy bien ¿Para qué funeral estás vistiéndote? ¿Quieres parar ya? ¿Por qué no te pones algo que tenga colores alegres? Ya los llevas tú por toda la familia Pienso que no me entiendes Yo te admiro Es muy duro dejar al marido y criar a los hijos sola Yo creo que hiciste lo correcto ¿Qué quieres? Esta tarde Tú y Rudy estuvisteis juntos Eso no te importa Si vuestro matrimonio hubiera ido mejor para empezar Nunca se hubiera destruido Y tú no tuviste nada que ver, ¿verdad? Tú no hiciste nada, nada bueno Déjame sola antes de que... Déjame vestirme No hay necesidad de gritar Ahora vamos a cenar Seamos una familia Simulamos que nos alegramos Los niños quieren saber cuándo vamos a comer En unos minutos Me gustaría proponer un brindis Por mi hijo Que hoy cumple nada menos que diez años Creo que es estupendo que todos estemos juntos Y espero que todos podamos seguir celebrándolo muchos años Pásame la bola de... Quizás si hacemos con los demás Lo que nos gustaría que ellos nos hicieran Y no debes empezar a comer antes de que se siente tu madre Come antes de que se te enfríe Pero si los demás nos hacen lo que no nos gustaría que nos hicieran Deberíamos hacer con ellos lo mismo que desearíamos que nos hicieran ¿Lo coges? Para mí Por favor, come Sandy, pásame la mantequilla Bravo, qué bien Sandy, púbela, está muy bueno La sopa es deliciosa Val la ha hecho especialmente para ti Con la cantidad exacta de hinojo y azafrán El ajo es delicioso ¿Qué pescado has utilizado? Hollywood, rape y luvina Son muy buenos Pero no hay nada como el pescado francés El congrio y el cabracho, ¿no crees? Pues no Y este alioli, ¿eh? ¡Bamá! ¡Qué torpe soy! Kate, dame unas servilletas ¿No deberíamos cambiar el mantel? No hace falta, madre Va a mancharse la mesa No importa Toma las servilletas, mamá ¿Qué tal van los preparativos para la exposición? Bien ¿Bárbara se está ocupando de todo? Que yo sepa, ¿no? ¿Madre? ¿Estás segura de que no deberíamos cambiar el mantel? Sí Bueno Al menos la música es encantadora ¿Cuándo vas a enviar los lienzos a la galería de Charles? Pronto ¿Quién se va a encargar de colocarlos y de elegir los marcos? ¿Quién va a decidir la iluminación? Todo está arreglado Val va a ayudarme ¿Y no podrías utilizar otra opinión mejor? Mamá, no hagamos un problema de esto Los críticos de Nueva York estarán allí Madre En otro momento y en otro sitio ¿Sabéis lo que me pasó el viernes? No es el momento ¿Qué te pasó? La señora Troxell, mi profesora de tercero, es muy delgada y tiene unas uñas rojas muy largas y lleva el pelo con un... Con un moño Sí Se enfadó mucho cuando estábamos haciendo la obra Porque cuando Johnny White me besó acababa de comer mantequilla de cacahuetes y olía raro Y yo dije... ¡Bua! Todo el mundo se echó a reír Y la señora Troxell interrumpió la obra y me llevó fuera de clase Y me dijo que nunca dijera buah durante una obra Y yo le dije que a Johnny White le olía la boca Y me dijo que me mandaría al director si no me comportaba como una señorita Y yo le dije que si hacía eso tenía que cancelar la obra Ya está bien Coged los platos Querías una mesa limpia Tendrás una ¿Qué dices? ¿Qué dices? Creí que teníamos un trato Y que te comportarías y no interferirías Pero no puedes, ¿verdad? No, tienes que enredar No es suficiente con que nos hagas la vida imposible a mí y a mal Ahora te apetece enredar y tienes que enredar Ya sé que es superior a ti Muy bien, ya llueve sobremojado No permitiré que ocurra otra vez No voy a permitirte que vuelvas a separarnos Bueno, ya tienes la mesa limpia Sentémonos No pasa nada Sentamos Perdonadme Lo siento Intentemos acabar la comida y terminar este simple ritual Vamos, Bárbara, ¿es tu comida favorita? No me siento muy bien Creo que me Iré arriba A echarme un poco No voy a terminar de contaros la historia, ¿verdad? Otro día No tiene buen aspecto A lo mejor se lo busca atención Iré a ver Quizás sea la bulla besa ¿Bárbara? Bárbara Soy yo Voy a entrar ¿Qué ocurre? Bárbara ¿Estás bien? ¿Puedes oírme? ¡Harry, ven aquí! ¿Puedes oírme? Dios mío Es un infarto El escáner muestra que esta es la zona que ha sido afectada Tiene que ver con la circulación de la arteria cerebral media Es una de las venas principales del cerebro La lesión está al lado izquierdo y por eso tiene paralizado el derecho Le ha afectado al centro de asociación, por lo que no puede hablar Es irreversible Harán falta unos días para saberlo Pero la recuperación de Bárbara será larga y difícil Necesitará rehabilitación y cuidados Descansen un poco, necesitarán todas sus fuerzas Espero que te veré mañana No te vayas, vente a casa Harry siempre duerme bien Me ha contado que tú le cantabas cuando no podía dormir Ojalá pudieras cantarme a mí ahora Todo lo que estamos haciendo es intentar ayudar a la naturaleza Para que se pueda producir una recuperación espontánea Pero tu madre tiene que ayudar Físicamente ha mejorado, pero está muy deprimida ¿Y quién no? La mayoría de los pacientes lo logra Pero a menos que cambie su actitud Hay poco más que podamos hacer aquí por ella Yo no puedo forzarla a que soporte la terapia Así que o la ingresa de nada No la internaremos en ningún sitio Nunca hubo la más mínima duda de que cuidaríamos de tientas Era lo que había que hacer Síganme y les invitaré a su habitación Se pondrá bien Ya lo veréis Gracias ¿Eh? ¿A dónde te llevas mi radiocasete? Es para babá Síganme y les invitaré a su habitación ¿Te duele? ¿Puedes oírme? Espero no hacerte daño Sé que puedes oírme Los médicos dicen que puedes hablar Pero no quieres, ¿verdad? No conocen a Bárbara Harry se fue Yo no pude Me quedé Mi corazón se quedó con la auténtica Bárbara La auténtica Bárbara Recuerdo la fiesta de 1974 No te invitamos No te invitamos Pero eso no te importó Me dijiste que te recordara poner el vino en la nevera El vino en la nevera Todo está saliendo muy bien, Val La fiesta va a ser un éxito Horno a 220 durante 10 minutos ¿A 220 10 minutos? ¿Estás más nerviosa que yo? ¿Cómo pesa? Puedes poner esto en algún sitio Es salsa ¿Salsa? Sí, salsa Para las gambas Gracias Soy Bárbara Peterton La suegra de Val Yo soy Helen Slater Y yo Molly Esmin He oído hablar mucho de usted Y todo bueno, sin duda ¿Sabe, Harry, que estás? Aún no Pero es una noche tan importante Que he querido ayudarte lo más posible Te lo agradezco, pero... ¿Pero? Val Charles ha llegado Bárbara Hola, Charles Hola, Val Tienes una casa muy interesante Gracias Harry y yo hicimos toda la decoración Me alegro de que hayas venido ¿Qué te parece? ¿Has visto ya las pinturas? En realidad aún no he podido verlas con detalle Me gustaría conocerlo Para ver si responde a cuanto me has dicho Ahí está Déjame presentarte No, no, está ocupado Ya hablaré con él cuando esté más libre Por el momento echaré un vistazo Adelante Mira quién está Soy Bárbara Peterton Charles Wallkill ¿El propietario de la galería? Sí, muy oportuna Olvídate de ella Lo haré Vamos Asegúrate de presentarte tú mismo, Charles ¿Qué le parecen estas pinturas? ¿No cree que son únicas? ¿Que trata la naturaleza de una manera poco común? La verdad es que aún no he tenido mucho tiempo de estudiarlas No deje que yo le distraiga Me siento raro No es momento para la timidez No es timidez Es que no sé venderme O vendes o mueres Tenemos un hijo Los cobardes mueren mil veces Los valientes son uno Hijo, tienes que hablar con Charles Voy a hacerlo Sé lo difícil que es para ti Gracias, madre Soy Harry Peterton Encantado de conocerla Lo mismo ¿Qué le parece? He estado tan ocupado hablando con su familia Que no he tenido la oportunidad de mirar sus obras con detenimiento ¿Quiere otra copa? Gracias, ahora no Si tiene alguna pregunta, por favor, no lo dude Díganmelo Bien Un fracaso ¿Qué tal todo? Bien ¿Qué tiene esto de especial? ¿Qué opina? Tiene talento, aunque está verde para una exposición Buenas tardes Hola Bárbara, perdón Ven aquí No estropeas la fiesta No seas tonta He estado en más sitios de estos que vosotros dos juntos Es bueno cambiar de ritmo Yo manejaré el ritmo Oh, ¿cómo van las cosas? ¿Compra alguien? ¿Está Charles interesado? Bárbara, escúchame He cuidado de mi hijo desde muchísimo antes de que te conociera Yo descubrí su arte Yo descubrí su arte Estiré los lienzos y le mezclé los colores Y ahora no estoy dispuesta a dejar que la noche más importante de su carrera la decida la suerte ¿Suerte? Deberías irte No voy a marcharme Sabemos que tiene talento Y este es el momento de que se lo reconozca Ahora no estamos hablando del talento de Harry Tengo que irme Muchas gracias por haberme invitado Gracias por haber venido Charles ¿Piensas poner la obra de Harry? Necesito un poco más de tiempo para... ¿No odios de estas cosas? Sí Es aburrido y perante En efecto Es un trabajo sin visión Sin esperanza Así es Bien, tengo que irme Debo ir a otra exposición ¿No cree usted que estas pinturas sí tienen esperanza? Desde luego Entonces debe entender lo importante que es para mi hijo que le haga a usted su primera exposición Me temo que ahora la galería está completa Eso no es lo que piensa ¿Cómo dice? Lo que piensa es que mi hijo no es lo suficientemente bueno Bárbara Sí, váyase No, no se vaya Debe irse Usted no debe estar en la casa de un artista ¿Ha terminado usted? No, aún no Bárbara Usted no entiende nada de... Yo no dirijo una organización pública ¡Soy lo que no! ¿Qué pasa? ¿Charles? ¿Val? ¿Por qué tiene que ser tan difícil apartar a tu madre de nuestras vidas? ¿Por qué no quiere irse? ¿Se lo he pedido amablemente? ¿Claramente? ¿Desagradablemente? ¿Por qué quiere estar donde no la quieren? ¿Por qué Narices no puede irse a molestar a otros? Porque no tiene a nadie a quien molestar No lo defiendas Es culpa tuya también Yo trabajo Pinto Gano dinero para nuestra familia Deja ya de decirme lo que ya sé Actúas como si no te fuera nada en ello No, no es eso Actúas como si pasara algo Pero a ti no te afectase Por lo tanto te refugias en tu trabajo Pero yo sé cómo te afecta a tu madre Y cómo nos afecta a todos Y por ello trato de poner paz y suavizarlo todo Pero ya no voy a hacerlo más ¿Tienes cosas pendientes con ella? Ya termínalas Cuando ella está aquí Esta no es mi casa ¿Lo entiendes? Sí He hecho una escena Lo siento Olvídalo Te admiro Tienes agallas Tienes ideas propias Eres una luchadora Bárbara Tu bolso Cuando dijiste que me admirabas Lo increíble es que significó mucho para mí Eras la primera persona Que me había dicho una cosa así ¿Qué pasa? Me voy abajo al estudio ¿Por qué? Porque no puedo dormir No puedo dormir aquí Toma Socorro Para Dejadlo ya Vamos chicos Dejadlo No No Intenta dormir Es buena divertirse ¿A que sí? Siempre que lo hagáis en silencio Y no en nuestro dormitorio Es la única habitación vacía de la casa ¿Qué salió? ¿Qué quieres dejarla? Mamá es la jefa de la casa ¿Por qué tengo que hacer lo que dices tú? ¿Está claro? ¿Me has oído? Vamos A desayunar Vamos Yo soy buena ¿verdad? Mamá voy a desayunar Sí Anda Buenos días Buenos días ¿Los chicos bien? Sí Están bien Estoy rara No Estás muy bien Ya ¿Por qué no duermes aquí? ¿Tortitas de arándanos para desayunar? Sabía que no le estaba dando a mi familia lo que necesitaba Pero tú también eras mi familia Mi pensamiento estaba en ti El médico dijo que ya deberías estar mejor Pero tú no lo intentaste Y yo no podía aceptarlo Y por eso lo intenté Y lo intenté Y lo intenté Has parpadeado Has parpadeado Parpadea otra vez Parpadea si algo te gusta O parpadea si algo no te gusta Has parpadeado Esto es estupendo Es Es Maravilloso Espera Has parpadeado ¿Por qué? Algo no te ha gustado La música te gusta Parpadea si quieres oír a Chopin Has parpadeado Has parpadeado Has parpadeado Y nuevamente dejaste de dar respuestas durante horas Y a veces durante días Me estoy quedando sin ideas Tuve que luchar contra mis deseos de abandonar Tuve que luchar contra mis deseos de enviarte a una residencia Yossi Borlín ¿Qué tal el día, Bárbara? ¿El mío? Tontorrón Pero gracias por preguntar He hecho tres coladas Rechacé un trabajo temporal para enseñar en el verano Me he roto una uña Ah, sí Por ser desnuda para un grupo de artistas locales Me diste fuerte entonces ¿Te acuerdas? Bueno, ¿qué tal te ha ido? Eso te enseñará lo que pasa por estar todo el día en la cama Nada, nada, nada Estúpido nudo Vamos, Bárbara Responde Está bien, no olvídalo Estoy equivocada Deberíamos haberte llevado a una residencia Pestañea cuando pongo música ¿Qué vas a hacer con eso? Suéltalas ¿Qué vas a hacer? Cambiarte el camisón ¿No es ese un método muy primitivo? No puedo deshacer el nudo ¡Harry! 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 Está despierta y habla ¡Maldito sea! ¿No es esta la habitación favorita de Rudy? Pues sí Todos estáis siempre susurrando ¿Qué pasa? Tuviste un infarto Eso me parece oír Olvídalo Y dame un cigarrillo No creo que debas fumar ahora Dame un cigarrillo No creo que debas fumar No te he preguntado lo que piensas ¿Quieres fumar? No puedo mover el brazo Tendrás que encendérmelo tú No puedo creer que yo te haya dado esto Acabas de despertarte y ya te estoy haciendo caso Voy a cambiarte la bata Voy a cambiarte la bata No lo harás Sí, lo haré No, no O me dejes Por favor, a una residencia no Por favor, no Por favor, no me lleves allí Entonces déjame que me ocupe de ti Por favor, por favor Por favor, no me empieces allí Apriétame la mano No puedes apretar más Dime si sientes esto ¿Qué es esto? ¿Un programa de magia? Quiero saber si estás recobrando el tanto No podré contigo Venga ¿Estás disfrutando? ¿Lo estás? Vamos Sí No te atreves Mejor lo hacemos otro día Pronuncia bien cuando hables Imagínate si tú estuvieras en mi lugar ¿Piensas que me desharía de ti? Hay cosas que prefiero no pensar ¿Quieres subir la música? Cuando oigo música es... Cuando sé que estoy viva Ah No 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 Así fue siempre nuestra relación. Las cosas empezaban bien y luego cambiaban de pronto, como nuestras vacaciones en Santa Bárbara. ¿Habéis pescado algo? Ha llamado Rudy. Dice que no podrá venir hasta mañana. Vaya, eso sí que me fastidio. Tiene que buscar una galería de arte que le represente. ¡Mira lo que he pescado, babado! ¡Quítame esto! ¡Quítame esto! Yo lo cogeré. Ella los prefiere fritos. Entonces es cuando mejor se portan. Pero no nos preocupemos. Aquí hay restaurantes estupendos y he visto una tienda que te va a encantar. Val. Val, despierta, por favor. Soy Bárbara, por favor. Bárbara. Son las tres de la mañana. ¿Qué te cuesta? Nuestro aire acondicionado no funciona. Tenemos que cambiar de habitación. Salgamos fuera a hablar de esto. ¡La pelota! ¿Bien qué? He hablado con el director del hotel y dice que no hay ninguna habitación con aire acondicionado disponible. Teddy no puede dormir. ¿Y qué? ¿Y qué? Quiero que cambies la habitación conmigo. ¿Yo? Solo por esta noche. Oh, eso está mejor. Antes de que me enfade, ¿por qué no te vuelves a tu habitación? Te duermes y mañana haremos como si esto no hubiera pasado y continuaremos nuestras vacaciones. Me temo que tengo que insistir. ¿Por qué? Por favor. Siento lo de anoche. ¿Lo sientes? Bárbara. Te quiero y te respeto demasiado para escuchar esto. Vale. Despertarme a mí y a los niños. Está loca. No debería decir esto. Espera un momento, por favor. Bien, no le he dicho lo retiro, pero es una verdad que no se puede negar. Es auténtica y no debería tener que decírtelo. Tengo la garganta algo delicada. Anoche me molestaba, así que Bárbara tuvo una mierda. ¿Anoche estabas enfermo? Sí. ¿Y ya estás bien? Sí, sí, mucho mejor. ¿Qué demonios le pasa a esa mujer? Es que no sabe hablar. ¿No hay forma de que diga lo que debe? Maldita sea, esto no es para mí. Muy bien, es culpa mía. Yo no encajo. Y no quiero encajar, no entiendo a esta familia. Vosotros os entendéis todos. Yo soy una extraña. Cuando conocí a Bárbara, era una cantante llena de vida, llena de esperanza para el futuro. Tenía algunos malos hábitos y no los controlaba muy bien. Cuando perdió la voz, se quería morir. Siempre le gustó la traviata. Ya conoces la historia. Violeta, que advierte a Alfredo que no se enamore de ella porque ella es incapaz de amar. La propia profecía de Violeta se convirtió en la profecía de Bárbara. Tiene un corazón de oro, pero no quiero que se lo encuentres. Y si lo haces como tú lo has hecho, te volverá loca. Y luchará contra ti cada vez más y más para que no la quieras. Para que no demuestres que se la puede amar. Aunque sí, sí se puede. Eso es lo que yo creo. Y tú también. Voy a darte unas friegas en la espalda. Despacito. Bien. Así. Muy bien. Vamos allá. Bien. ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Quieres que te lleve al lavabo primero? Ahora no, gracias. Bien. ¿Estás cómoda? No. No hay forma. Enseguida vuelvo. Pensaba en la primera vez que tuvimos una exposición aquí. Y en cuánto han cambiado las cosas. ¿Tú crees? Estás en lo mejor de tu carrera y no puedes parar. ¿Cuándo te vas a la galería? Ahora, ¿por qué no buscamos una enfermera, una profesional que pueda cuidar bien de ella? Lo estamos haciendo muy bien. Tú lo estás haciendo muy bien, pero es demasiado. Tienes que ocuparte de otras cosas. ¿Cómo cuáles? Como los niños, tú, yo. Es caro, pero buscaremos la manera. No. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Por qué insistes en cargar todo sobre tus hombros? Porque son los únicos que hay. Porque con un extraño no va a responder. Y si deja de intentarlo, se morirá. Volveré dentro de una hora. Ya, ya, ya pasó. Seguro que ha sido una pesadilla. ¿La tuve o la tengo? ¿Qué te ocurre? Es la primera vez que me preguntas eso. Es igual. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Nada. Cuando era una niña y no me encontraba bien, mi madre se sentaba en la cama y me leía. Y luego ponía la radio para que no me sintiera sola. ¿Quieres que te lea algo? Sí. La segunda aparición de Yates. ¿Te gusta? Girando y girando en el amplio círculo, el halcón no puede oír al cazador. Y de pronto todo se cae. El centro ya no se sujeta. Una pura anarquía invade todo el mundo. Una marea de sangre brota. Y la ceremonia de la inocencia se ahoga sin remedio. A los buenos les falta convicción y a los malos les invade una apasionada intensidad. No hay duda de que una revelación está cerca. No hay duda de que la segunda aparición está cerca. Si de verdad hubo un momento en el que deseara hablarte fue entonces, pero no supe cómo. ¡Vamos, Andy! ¡Coge la pelota! ¡Vamos! Un poco más a la izquierda. ¿Qué tal así, jefe? Freddy, bájalo un poco más. Así. Todavía no está bien. ¡Ajá! El hombre del día. ¿Qué te parece? Bien. Ah. No pongas demasiado entusiasmo. Podría ser contagioso. ¿Eh? ¿Esta sí? ¿Es ese buen sitio para los dibujos? Estoy esperando otro panel. Ha sido difícil. Ya lo sé. No quiero molestarla. Parece que está dormida. No tienes que entrar si no quieres. Sí quiero. Eso será tuyo. Un día muy especial. Tú y yo tenemos una relación muy especial. Tú eres mi pequeña. Yo quería llamarte Enma. Pero a tu madre le gustó más Kate. Kate. Bárbara se pondrá bien. Kate. Ya lo verás. Hola, mamá. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba? Fui a la tienda. ¿Y la dejaste sola? Tiene que comer. ¿Por qué no me llamaste? Lo hice a la galería y no estabas. Los niños necesitaban un descanso y los llevé al parque. ¿Los niños? ¿Qué ocurre? ¿Los niños? ¿Qué te ocurre en la voz? He estado leyendo toda la mañana. Val. Val. Echa la culpa a los niños. ¿Qué? Aguanto mucho, pero no tanto. No seas deshonesto conmigo. No me cuentes eso. Hoy no has ido a la galería. ¿Deshonesto? Los chicos necesitaban salir. Y yo también. Lo estamos pasando mal con la enfermedad de Bárbara. No. Ellos lo están pasando mal, pero el problema eres tú. Tú eres el problema. ¿Soy yo el responsable del infarto de mi madre? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que la querías? ¿Eh? ¿Cuándo? Porque tú la quieres, ¿verdad? Déjame que contrate a una enfermera. No, es que yo no me ocupe de ella. Es que no quieres ocuparte tú. Estate pendiente de ella. Cámbiale las sábanas, aliméntala, límpiala y háblale. Maldita sea, es tu madre. O es que te escudas en algún estúpido machismo para no cuidarla. No, así no eres tú. Vente, ya no. La quiero. La quiero, pero no la soporto. No puedo soportarla. ¿Qué estás haciendo? Voy a poner la cama cerca de la ventana. Bien. Y esto deberías hacerlo tú. No, la mano derecha. ¿Vamos? ¿Vamos? Eso es, muy bien. Prueba otra vez. Apenas tengo hambre. Yo te daré de comer. ¿Vamos? Si no abres la boca y comes, te pondrás muy enferma y te morirás. ¿Es eso lo que quieres? No. Pregunta difícil. Pero tú y Rudy estaríais mucho mejor sin mí. No. ¿Por qué tratas de convertirte en una mártir? Cállate y come. No. Muy bien. Tócala si me necesitas. ¿Qué? No te vayas. No quieres comer. Dices que estaría mejor si te murieras, pero no quieres que me vaya. Quédate conmigo. No hables si no quieres. Pero quédate conmigo. Es horrible. Eres una niña mala. No. Prueba tú un poco. Vamos. Que yo lo vea. Ñam, ñam, ñam. Ahora yo. Seguro que ni sabes lo que es. Bárbara. ¿Estás despierta? Sí. ¿Estás bien? ¿En qué piensas? Lo sabes muy bien. Bueno... ¿Por qué? Tú sabes que te quiero, ¿verdad? Lo sé. Yo también te quiero. Si hay algo que necesites de mí, dímelo. Es muy amable de tu parte. ¿Quieres que te dé crema? No, ahora no. Quizá más tarde. Bien. Lo que quieras y cuando quieras. Llámame. La de. Te llevo a cenar fuera. ¿Estás loco? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejarla sola? No. He contratado a una enfermera. Por esta noche. Para que podamos irnos solos. Solos tú y yo. Para que pongamos las cosas en su sitio. Para que hagamos algo por nosotros. Si no piensas hablarme, entonces no hay nada que hacer. Si me das una oportunidad, ven a cenar conmigo. Me da miedo. Se nos va todo de las manos. Se va recuperando. Sí. Pero hoy me ha dicho algo. que estaríamos mejor sin ella. Me miró como si viese a través de mí. como si yo no estuviera allí. No puedo olvidarme de lo que me dijo. no sé bien lo que quiso decir. Tampoco sé si es verdad o si tiene razón. Yo no quiero que se muera. No voy a dejarla. Ni quiero que se interponga entre nosotros. Lo sé. Yo siento lo mismo. También. Es un pensamiento horrible. No digo que tengamos que dejar de cuidarla. Yo la observo cuando se mete contigo. Tú le tocas la frente y se relaja. Deja de resistirse. Val, tú eres todo lo que yo he deseado. Y no voy a abandonar. Voy a ayudarte. Te ayudaré a cuidarla si no quieres contratar a un profesional. Te ayudaré a que no lleves tú todo el peso. Mañana será otra noche. Disfrutemos de esto. Ha dormido casi toda la noche. Se despertó hace una hora. No quiso comer. Es muy difícil. Tiene mal carácter. Es insoportable. Es la paciente más insoportable que he conocido. No me he molestado en contestarle. La dejé hablar. Una buena idea. Gracias, señorita Kimball. Gracias. No sé si podría con ella. Por alguna razón empecé a pensar en cuando murió Teddy. Mi primer pensamiento fue ¿Quién va a cuidar de Bárbara? Pero entonces tú me dijiste algo que nunca olvidaré. Era el mes de septiembre de 1980. ¿Quieres hablar? No. ¿Quieres estar sola? No. Vámonos abajo a saludar a tus amigos. Me gustaban las cosas pequeñas. Las cosas que no podían cuidarse solas. Fue él quien crió a Rudy. Siempre se encargaba de él. Hacía todo sin ni siquiera rechistar. Cuando yo era pequeña yo creía que me iría al cielo vestida de rosa. Pero cuando le pregunté a mi padre que a dónde iría me dijo o a dónde te corresponda. ese pensamiento me ha atormentado durante toda la vida. Oh, Teddy me conocía. Me conocía muy bien. Y seguía amándome. Vámonos abajo. Hazlo por Teddy. Nunca le había contado esto a nadie. muy personal. Y no se lo contaría a nadie excepto a ti. ¿De qué se trata? Tienes que prometerme que no te reirás de mí. Tienes que prometerme... Lo prometo. Tengo algunos... algunos... pelos en la barbilla. No muchos. Los tengo desde hace tiempo. Si algún día yo no pudiera quitarme los te agradecería que me los quitases, Bárbara. No quisiera que nadie los supiese ni que nadie debiera hacerlo. Emma. ¿Quién? Emma. ¿Quién es Emma? ¿Estás diciendo tonterías? Antes de Rudy tuve una niña que puse el nombre de Madame Bovalier. Durante el embarazo seguía actuando a pesar de que el médico me dijo que descansara. ¿Qué sabía él? Sí, tuve una niña una niña perfecta y sana pero a las seis semanas se murió. El médico no supo por qué. Son cosas que pasan dijo. mis amigos me dijeron que debía volver a cantar decían que sería bueno para mí y lo intenté lo lo intenté pero la voz no me salía. Teddy nunca me dijo nada no pronunció su nombre ni una vez ni una sola. Era una niña preciosa tenía los ojos verdes como los tuyos. y pequeña. Es hoy la inauguración. Mañana. Lo sé, será un gran éxito. tus hijos están preciosos, sobre todo la niña. ¿Nos vamos de compras? ¿Qué? Piensa en dónde quieres comprar. Primero debería pagar algunas de ellas. Ah, siempre te quedará algo. ¿Ves a esos dos caballeros de allí? Compran para grandes compañías, compañías muy importantes, un imperio. ¿Ves a aquella señora de allí? Pues esa compra para gente muy elegante de las que llevan sombreros. ¿Quieres que siga? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Pues nada, está todo hecho. Para esto llevas dándome la lata durante los últimos diez años. Y tenías razón. Es muy bueno. Mea culpa. Pero tú también eres una auténtica obra de arte. ¿Qué piensas? Que ya es hora de que alguien además de mí sepa apreciar tu trabajo. Aunque fueras la única sería suficiente. Gracias. Perdóneme. El señor Welhill desea presentarle a alguien. Vuelvo enseguida. Mamá. Tenemos que irnos ya. Os veré luego a los dos. ¿Eso? Gracias, Molly. Ha sido un placer. ¿De dónde has sacado esto? De babá. ¿Te lo ha regalado ella? Bueno, como ella no lo usa, pues... Hablaremos de eso en casa, cariño. Hasta luego. Todo iba perfectamente. Demasiado bien. Pero faltaba alguien. Tú. Habías sido tanta parte de nuestras vidas que te necesitábamos. Y me acordé de la vez en que tú nos necesitaste. déjalo. Yo lo cojo. Diga. Madre. 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 ¿Qué te ocurre, Madre? ¿Té para alguien? Quería pediros permiso para algo. Es mucho dinero y pienso que no debo gastarlo sin hablarlo con vosotros. Quiero comprarme un abrigo. Si quieres un abrigo, cómpratelo. ¿Cuál es el problema? Un abrigo de bisón. Uno de bisón. Madre, si quieres un abrigo de bisón y tienes dinero para un bisón, cómprate un bisón. Voy a llamar a los niños a ver si están bien. Podrías habernos dicho esto por teléfono o esperar hasta mañana para discutir este problema. Algún día ese abrigo será tuyo. No lo quiero. No te vayas. Val. No. No me siento muy bien. ¿Qué te pasa? Nada. Es solo que... Hay tanto silencio. ¿No llamaste por lo del abrigo de bisón? Sí. ¿Llamaste porque no te sientes bien? No. ¿Por qué? No quiero vivir sola. Eso no es. Ahora no es... No es fácil para mí decir esto, pero... deseo vivir con alguien. No sola. No es... No, ahora no. Bárbara. Harry y yo vamos a separarnos. Y no te culpo. De verdad que lo siento yo. Nunca debería haber... Bárbara. Lo siento. Bárbara. Lo siento. Vuelve aquí. Ahora no. Lo siento. Ahora no es el mejor momento. No es el mejor momento. Ahora no. ¿Nos marchamos? Yo... Sí. No es lo mismo no estando bárbara aquí. Lo sé. Sin discusiones, ni faenas, ni errores. Todo fácil. Podríamos llevarle la fiesta a casa. Sin ella es aburrido. Yo conduciré. Conduciré yo. Lo que he dicho, ¿conduces tú? Por fin. Acabó la inauguración. Sí, ya acabó. ¿Por qué este champán? Joie de vivre. Hemos pensado que debes compartirlo. Y te hemos traído a la fiesta aquí. No quiero ponerme sentimental. Soy demasiado vieja para eso. No tendremos bastante. Iré a buscar más champán. ¿Nos vayáis? ¿No hace frío aquí? Un poco. ¿Quieres probar con la mano derecha? Ya vas hablando mucho mejor. Trata de vocalizar. No, no, no. Y... Tú y Rudy os sentís felices hoy, ¿verdad? ¿Le diste a Kate tu bolso? Sí. Le di a Kate el bolso, porque... Yo ya no lo necesitaré. No digas eso. ¿Cómo puedes decir eso ahora que todo va mucho mejor? Yo ya no lo necesitaré. Yo ya no lo necesitaré. Bárbara. Me gusta esta cama. Me siento feliz en ella. Me he sentido feliz los últimos tres días. Ahora tenemos secretos. Tú y yo. Prométeme que no los dirás. Lo prometo. Algunas cosas son solo para madres e hijas. Hija política. Siempre ha sido muy puntillosa con los detalles. ¿Yo? ¿Y tú no, claro? No, yo jamás. Las cosas deben quedar claras. Nos conocemos muy bien. Es mejor así. Esto hará que la fiesta no decaiga. Y esto. Quita eso. Es precioso. La música sí, pero la cantante no. Es bárbara. Hice una casé de unas cintas que tenía. Es precioso. Pero deberías descansar. Descansaría mejor en silencio, Harry. Me gusta ese nombre. Es solo un nombre. Yo lo haré. ¿Yo lo haré? Vete. Voy enseguida. No tardo nada. 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 Gracias. 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 Tengo mucho frío. Lo siento. No importa. Tengo mucho frío. La calefacción está al máximo. ¿Sientes tú que hace frío aquí? No. Tengo frío. Mis pies... Mis pies están fríos. Sí, sí. Tengo... Tengo los pies helados. Mis pies están tan fríos. Están fríos. Ya te he oído. ¿Por qué tengo los pies tan fríos? Está bien. ¿Por qué? Está bien. Está bien. Está bien. ¿Por qué tengo los pies tan fríos? No lo sé. No lo sé. Toma. Aquí tienes el agua. Aquí está el agua. Tengo frío. Sí, sí. Te calentaré. No. Está bien, Ma' Même. Duke. No, no, no. mami. Loja. Um, no. No tengas miedo, yo estoy aquí, no voy a dejarte. Aquí estoy. Sí, sí. No tengas miedo. No me marcharé. Sí. No te marches. Bárbara. Bárbara. No. Harry. Harry. Llama a David. No puede respirar bien. Llama a David. Respira. Respira, Bárbara. ¡Ha dejado de respirar! Respira, maldita sea. Respira. No te vayas. No te vayas ahora, Bárbara. No te vayas. David. Soy Harry. No puede respirar. Respira, vamos. Respira. Vamos. 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 No tiene pulso. No. 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 Respira. Vamos. Vamos. Déjalo llevar. Pon su música, Harry. Eso la reanimará. Pon una de sus cintas. Más alto. Val. Déjala morir. Vamos. Vamos. Puedes hacerlo. No te rindas. Cariño, déjala ya. Te cantaré, Bárbara. Has hecho todo cuanto has podido. No te mueras. Val. Val, déjala morir. Mueve los pulmones. Val. Vamos. ¿Quieres cantar? Quiero que cantes. No te vayas. No quiero que te vayas ahora. Vamos. Fuera. Fuiste feliz. Vamos. No te vayas. ¡No te vayas, Bárbara! Por favor, no. No quiero que me dejes. No te vayas ahora. No te rindas. Vamos. 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 Por favor, cariño. No. Vamos, cariño. Vamos. No. ¿Cuánto tiempo? Unos minutos. Ha muerto. ¡No! 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 Yo no sabía a dónde iba ni lo que estaba haciendo. Simplemente seguía pensando sobre todo lo que nos había pasado. En las palabras desagradables, en los oscuros pensamientos. desperdiciamos tanto tiempo. Y ahora te has ido. Ya no discutiremos más. No habrá más críticas. No habrá más sentimientos heridos. Ya no habrá más Bárbara. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Dentro. ¿Por qué? No quiero que estés sola. Es muy difícil decir adiós. He aprendido tantas cosas de ti. He aprendido a vivir. He aprendido a conocerme mejor. He aprendido a quererte. De verdad. Te quería mucho. ¿Te imaginas a alguien que no se alegre de decir adiós a su sucra? Yo no te diré adiós. Y cada vez que oiga música, me acordaré de ti. Adiós, Bárbara. Dímen. ¡Losavos commanders ios! En un sistema, fíjate de adiós. Es he nacido, es he nacido. Es el sistema que nos своего. разу de lo dicho antes. Adiós, Bárbara. ¡Ah! 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 ¡Te mi culo de él! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.